Quiero que sientas el cielo, que veas que tus padres siempre te amarán. Quiero que cantemos a ellos, agradeciendo todo lo que nos dieron ya. Quiero, como en un cuento de hadas, encontrar el niño que un día se extravió. Y sé, la luz que lo viera, y que con solo verme, él sienta amor. Y como un cuento de hadas, yo me siento ilusionada, que examina de las cosas que tú puedes pensar. Con un príncipe encantado, con un viaje a las estrellas, dar amor. Quiero, como en un cuento de hadas, encontrar el niño que un día se extravió. Y sé, la luz que lo viera, y que con solo verme, él sienta amor. Y como un cuento de hadas, yo me siento ilusionada, imagínate las cosas que tú puedes pensar. Con un príncipe encantado, con un viaje a las estrellas, dar amor. Y como un cuento de hadas, yo me siento ilusionada, imagínate las cosas que tú puedes pensar. Con un príncipe encantado, con un viaje a las estrellas, dar amor. Y como un cuento de hadas, yo me siento ilusionada, imagínate las cosas que tú puedes pensar. Con un príncipe encantado, con un viaje a las estrellas, dar amor. Con un príncipe encantado, con un viaje a las estrellas, dar amor. Con un viaje a las estrellas, dar amor. Gracias.